Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carras Ok Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, entonces ya tienen ustedes una información amplia respecto a lo que deben hacer cuando se compre su primer vehículo y lo tengan durante el tiempo que lo tengan, no se afecten con todos los tips que les estamos dando. El hecho de tener un vehículo no significa que solamente deben subirse al carro para conducirlo y luego el bolsillo se les va a encoger porque van a tener que gastar demasiado si no le hacen los mantenimientos que correspondan. Y sobre todo si no siguen las recomendaciones que en Carras Ok en la radio por este programa se los hacemos saber todas las semanas. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso y escúchenos, escúchenos porque en realidad les va a servir a ustedes. Síganos también a través de nuestro canal de videos en YouTube, por ahí también lo emitimos a través de nuestro sitio web. Está también en Carros Ok en la radio, lo van a escuchar también. Y ahí lo vamos a procesar pero ya en video porque eso va directamente a nuestro canal de videos y de repente por ahí lo van a poder visualizar mejor o directamente a través de la 97 FM donde salimos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía y se repite los días domingos. Así que fíjense ustedes que aquí tienen tres cosas muy importantes que los va a ayudar a que no se afecten y que esto no les genera a ustedes ningún tipo de problema porque la plata pues no está tirada en la calle. Hay que tener mucho cuidado con eso para que no tengan ningún problema y de esa forma ustedes no tengan inconveniente alguno y puedan tener su carro en buenas condiciones y tener su bolsillo también sin una billetera rota. Porque el problema de un carro cuando no se hacen los mantenimientos correspondientes termina encogiéndonos el bolsillo afectándonos y sacándonos plata durante mucho tiempo. Así como desarrollé un programa donde comentaba amo a mi carro y de repente no lo quiero vender. La gente quiere vender luego el carro porque le da mucho problema pero es el único carrito que tiene no tiene más plata entonces hay que arreglarlo pues hay que hay que levantarlo no hay que dejarlo que se muera. Entonces ahí tienen ustedes el tema del refrigerante que deben revisarlo tienen que revisar el nivel del líquido de frenos cambiar ambos el refrigerante el líquido de frenos si ya cumplieron su ciclo de vida cambiarlo revisar todo el sistema de frenado del vehículo revisar todos los componentes revisar correctamente para que no se afecte y no tengan ningún problema. Si el radiador tiene algún problema si el radiador tiene algún problema que está roto hay que sacarlo no les va a costar mucho esa tienda del radiador es fácil de arreglar en algunos casos de repente por ahí alguna soldadura donde va toda la parte latina es todo el componente donde van los paneles y en donde van los paneles del radiador que están hechos me parece de un componente que ayuda a que refrigere bastante. Entonces todo ese panel a veces se hacen huequitos y de repente si hay que cambiar eso a veces lo sueldan pero ese material que tienen creo que es aluminio me parece ese material es muy sensible entonces por más que lo suelden se abre en otro lado más. Lo sueldan aquí se abre hueco por otro lado lo vuelven a soldar y sigue entonces es preferible mejor que vayan pensando si tienen ese problema en renovar el radiador para que no estén cambiando porque en cada oportunidad que tenga que ponerle refrigerante. Un refrigerante de término medio en costos está entre 30 soles 35 40 soles en Perú en otros países está más o menos eso a nivel de Perú de América Latina está casi similar a el nivel de precios. Entonces fíjense ustedes que es mejor de repente renovar ese radiador para que ustedes no tengan que estar gastando innecesariamente cambiando refrigerante a cada rato de 30 en 30 mejor junta y se compra un nuevo radiador que le va a costar más o menos sus 300 400 soles en promedio sus 100 dólares más o menos. O de repente un poco más si cuesta un poco más bueno pues ayuda algunos de acuerdo a la calidad y también de acuerdo a las celdas que tiene porque hay algunos que necesitan refrigerar mejor y el especialista en refrigeración le va a decir no mejor hay que ponerle uno más ancho para que enfríe mejor. Eso ya va ligado de lo que el especialista les diga en este caso nosotros no somos especialistas en refrigeración podemos recomendar a alguien que les haga un buen trabajo pero no hacemos ese trabajo por lo tanto no nos podemos meter ahí para decir si uno más grande uno más chico. Sabemos que de acuerdo al tipo de vehículo y en función a cómo está el vehículo le pueden poner uno que tiene unas celdas unas celdas más grandes y es más ancho y de esa forma refrigera mejor. Entonces ahí tienen que tener cuidado con eso también para que no se afecten y lo otro de manera similar con el tema de los frenos. Así en el caso de los frenos de discos los discos cuando tienen una un desgaste de acuerdo a como uno conduzca porque cada vez que uno pisa el pisa el freno hace una presión sobre todo el sistema y entonces empuja toda esa parte del sistema del vehículo y acciona para que la la pastilla en el caso de los que tengan pastillas en la parte de adelante porque en la parte de atrás si tienen tambores no llevan pastillas no tiene aunque si si llevan pastillas también parece en la parte de atrás los tambores. Sí creo que si llevan pastillas también no solamente creo que en la parte de adelante llevan las pastillas cuando tienen freno de discos no en la parte de atrás tambores es es una es es una cosa redonda que es diferente no entonces ahí tienen que verificar eso pero si el disco ya van a ver ustedes cuando lo lleven al taller va a ser por esa presión que a que actúa para frenar el vehículo para detenerlo va a generarse un surco hay un surco que se va incrementando 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 entonces ese surco ya va a generar inconvenientes en la frenada entonces aquí no va a ejercer una frenada correcta por lo tanto lo que tienen que hacer ahí el especialista tiene que rectificar a eso me refería cuando hablaba del rectificado de discos tiene que rectificar los discos y tiene una medida determinada ojo tiene una medida determinada porque los discos si bien es cierto se pueden rectificar no se pueden rectificar de manera eterna tiene un nivel en el que el fabricante establece y hay hay un diámetro determinado para que cuando en cada rectificada lo van limando lo van lijando así como ocurre cuando se afecta la culata porque ustedes no no le pusieron el refrigerante entonces van a tener que cepillar esa culata así la lleva es como si lo pusieran al torno le ponen al torno y el tornero le pasa y lo ajusta de acuerdo al nuevo tamaño que le van a dar lo mismo ocurre con los discos pasan en el torno del frenero y entonces él le va puliendo lo va limando le va sacando toda esa ese surco que tiene que se ha hecho como un lomo que se ha hecho como un lomo se lo va lijando lo va limpiando y lo nivela pero ese nivelado lleva a que le modifique la dimensión que tiene el disco cuando salió de fábrica el fabricante le da una un espesor determinado y cuando ya ese espesor determinado que lleva a que cuando presionen ustedes el pedal de freno y empuje la pastilla para frenar todo ese mecanismo que tiene con los demás componentes de repente ya no va a llegar hasta el área del disco por eso es que al perder dimensión ahí necesita ya cambiar esos discos ya no sirven ya no sirven es decir un rectificado de discos puede aguantar más o menos unas tres veces en el mejor de los casos no he visto casos pero de repente por ahí le dura hasta cuatro rectificadas según según el taller o como lo trabaja el taller porque hay talleres que de repente le cepillan mal o rectifican mal el disco y tienen que luego que llevarlo a otro para que lo deje bien entonces ahí tienen que tener cuidado en función a la cantidad de rectificadas que le hayan hecho al disco y luego ahí tienen que ver las pastillas las pastillas hay unas pastillas de asbesto ya no se usan esas pastillas porque son contaminantes la industria ya las eliminado ahora hay unas pastillas diferentes pero hay unas pastillas por ejemplo que cuando ustedes se la colocan el sistema el taller de frenado le pone esas pastillas van a sentir ustedes un chirrido un chirrido como que esas pastillas actúan cuando ya el vehículo calentó está trabajando y calentó y en el caso por ejemplo de los discos no sé si han escuchado ustedes las personas que todavía no tenían carros y se subían mucho a un bus a un ómnibus y esos vehículos antiguos o carros viejos que a veces ni siquiera le revisan las pastillas y los discos van a escuchar ustedes que hace este suena fortísimo suena como que está está chocando el fierro con el fierro con el fierro suena horrible no entonces eso es porque ustedes mismos si no le revisan eso que está ocurriendo el disco está chocando con la parte con la parte del la pastilla está chocando con el disco y entonces se está adheriendo más al disco y le está haciendo el surco que les comentaba entonces si sigue ocurriendo eso ya van a afectar toda esa parte de ahí y en el caso de los tambores también van a tener que hacer otro trabajo diferente y entonces los gastos también van a ser enormes entonces ahí ya tienen ustedes amigos todos ustedes amigos toda esta información para que la usen y les sirva cuando vayan al mercado de mantenimientos y ya sepan exactamente qué es lo que tienen que hacerle al carro no se suban al carro y lo manejen solamente háganle los mantenimientos que les corresponde hacer ya no me alcanzó el tiempo creo para hablar del tema esto de los de los pestillos eléctricos y el cierre centralizado lo voy a tocar la siguiente semana así que queda pendiente hablar del tema del cierre centralizado y pestillos eléctricos sobre todo para aquellas personas que tienen un vehículo básicos donde estos pestillos son manuales no así que los invito por favor ahora que revisen carros ok punto com ahí está integrada nuestra plataforma youtube delen click ahí donde dice suscríbete pongan su dedito ahí presionen y listo ya están dentro y sigan a carros ok entre ahí está todas las noticias todo lo todo lo que desarrollamos continuamente a través de nuestro magazín automotriz que está integrado en nuestro sitio ahí van a ver ustedes todos los videos que desarrollamos de manera continua pasen un bonito listo día de la madre con sus mamis con sus mamis con sus mamis salúdenlas a las esposas también llévenlas a pasear de repente no pueden el mismo día de repente ya tiene que ir a ver a su mamá también sáquenla un día antes como yo que es sábado y también aláguenla a su mujer también porque ella es la mamá de sus hijas y tienen que quererlas pues por eso mamá la mamá de sus hijas no pero no solamente festejen a su mamá también festejan a su esposa no sean no sean abusivos los espero la siguiente semana